Si tu liney está bien buildeado, te baneo Probabilidad de crítico 68,1 Te pasas un poco, ¿no? El daño crítico no está mal Pida Daño crítico de 22 Daño crítico de 21 El offset es el peor que tienes Irónico Bono de piro del set con... Me estás vacilando, loco Y probabilidad de crítico aquí Con estela... Truco teledérico, boludo Ochoa, ¿qué truco hago? Trucazo, baneado, ataba por culo Ya está